El aumento en el precio de la resina de plástico podría provocar afectaciones en la producción de bolsas, botellas y otros productos desechables, advierten industrias. La industria de plástico de Nicaragua está siendo muy afectada por la grave crisis de escasez de resinas y por las alzas continuas de los precios de las resinas. Las alzas vienen experimentándose desde el mes de octubre del 2020 a esta fecha. Y se agudizaron en los primeros días de enero o febrero con las altas heladas y fríos que hubieron en Houston, que se paralizaron varias plantas productoras de resina allá en Estados Unidos y también la planta de Brasken en México que producía y abastecía una buena cantidad de resina al mercado de Centroamérica y Latinoamérica. Entonces nosotros estamos siendo afectados muy seriamente. Entonces disponibilidades de resinas para la producción. La gremial del plástico en Nicaragua somos empresas que producimos cestas, botellas, galones, sillas plásticas, sacos, macén. También producimos bolsas de todo tipo, rollos negros, bolsas de almácigos, bolsas para la industria, bolsas para el comercio, bolsas para la agricultura. Entonces todo esto realmente se está viendo seriamente afectado. El dirigente gremial además advirtió de incremento en el precio de los productos plásticos que se producen y abastecen al país. Definitivamente tiene una incidencia. El alto costo de la resina tiene que, digamos, afectar el producto final. El producto final, lógicamente, está afectado. ¿Por qué? Porque un 70% a un 72% los costos de estos productos es la materia prima, es la resina, ¿verdad? Entonces al verse afectado este costo principal, el costo primo, el precio de los productos de empaque se ven afectados directamente. Y eso es lo que nosotros hemos estado explicando a todos los usuarios de plástico a nivel de Nicaragua, ¿verdad? Igual la gente de Centroamérica le había explicado también a la industria nacional de esta afectación de los ajustes de precios que se tienen que hacer para poder sobrevivir y para poder sostener la mano de obra. Nosotros, como industria del plástico, somos, digamos, generadores de aproximadamente unos 3.500 a 3.800 empleos directos. Marcos Medina, Noticias 12.